Me fascinan los retos que me impulsan cada día a ser mejor. Mi nombre es Vicky Lilario Martínez Cortés, tengo nueve años y pulso el cuarto grado en la Escuela Cameca Cactuspan, Jalisco. Mi familia me ha motivado a seguir estudiando música para mi buen desarrollo y el teclado es mi instrumento que domino más. Muchas gracias. Espero que esta representación sea de su agrado. Muchas gracias. Hasta pronto. ¡Suscríbete!